Saludos amigos de Jairo Comenta Deportes Suscríbase, active la campana de notificaciones, comenta, dale like a todos nuestros videos Pero sobre todo recuerda compartir para que todos puedan disfrutar del huasacaqueo deportivo con Jairo Baez Señores, muchas cosas a nivel deportivo, comenta ahí desde donde me sigues para saludarte en mi próximo video Oigan esto, un quinto campeonato elevaría a Stephen Curry a la altura de Kobe, Tukan y Magic Se preguntaban en ESPN, dice Stephen Curry y los Golden State Warriors se alistan para la defensa de su campeonato Con uno de los rosteres más completos desde que llegó el entrenador Stephen Curry Los Warriors volverán a contar con su trío ganador de Curry, Clayton y Timor Green Así como también la estrella en Cisne, Jordan Porter Igualmente el Peeble James Wieson otorga la segunda selección del draft Retornará tras un año fuera por lesión y jóvenes como Jonathan Kumiga y Moses Moldy Tendrán un rol tras el protagonismo Pero luego de su primer MVP en finales y un cuarto centro general ¿Qué es lo próximo para Curry? ¿Qué significará un quinto título para su legado? Nuestros expertos responden ¿Cuál es la principal reto meta de Stephen Curry para la temporada? Bueno, poder tener un jugador que ha ganado toda la NBA Lo único que se me ocurre es Acrescentar su legado, sus números La historia que dejará una vez que se retire De las duelas del Kahneman con el paso en el Fight Off Quizás por el momento Curry tenga en mente O como objetivo principal mantenirse sano Para que los Warriors defiendan el campeonato obtenido de la campaña anterior Y hagan prevalecer estas diferencias que hace un par de años Parecen haber llegado a ese fin Pero que las mismas veces se encargó de revivir Para decirlo de alguna manera Mientras Curry siga en el nivel que han mostrado los Warriors Son el principal candidato campeonato Y la NBA puede respirar tranquila sabiendo Que los ames u odios siempre querrás ver a Curry Incluso en los calentamientos Segundo, un número o estadística clave para Curry esta temporada 38.0 Este fue por cinto de triples de Curry La pasada temporada para un jugador que cualquiera es un respetable número Pero en el caso de Curry Líder de triples certificado de todos los tiempos Cuarto en porcentaje de triples entre los jugadores activos Y vigésimo segundo de todos los tiempos Puede ser un indicio sospechoso Es la primera vez que no supera el 40% de triples En una temporada completa Y se alejó 4.8 puntos porcentuales de su promedio de carrera 42.8% ¿Será esto una señal que ha comenzado a decaer? No me parece sobre todo si considera que su mejora de la post temporada 43.9% en la final de las conferencias 43.7% en la final Todo tuvo que ver con un mes de enero desastroso En el que lanzó para 39.2% Con tres partidos de un solo triple Incluyendo un 1 de 1.13 frente a Utah La otra capacidad de Curry Un trio libre se mantuvo como siempre Lanzando para 92.3% la quinta temporada consecutiva Y la novena en total es la que supera el 90% El tercero o no Un quinto campeonato llevaría la figura de Curry A la altura de Kobe y Dunk Realidad Cuando Mark Jackson se hizo cargo A la dirección técnica de los Warriors La temporada 2011-2012 No dudó en afirmar que Curry Se convertiría en el mejor tirador de la historia Muchos pensaron que estaba exagerando Pero el tiempo le dio la razón Hoy no queda duda de que aquella afirmación Curry ha pulverizado récord de triples En total naturalidad Y ejecutando sus lanzamientos Desde cualquier distancia Con su marca encima Pero lo más importante Es que siendo la piedra fundamental De la distancia De Gordon State Warrior Que ha ganado 4 de 6 finales En las últimas 8 temporadas Eso es mucho Las palabras tirador Ya no define la ejera chica Es un jugador con todas las letras Y los mejores más dominantes De la última década Su efectividad cambió la forma De juego de basquetbol Su lectura del juego es Cada vez más certera Su cantidad de títulos Los ganadores lo ponen En una élite a la que pocos han podido llegar Tiene 4 igual que Shaq Que LeBron Que el propio Mon Que acaba de ingresar al Salón de la Fama Con 5 Se miraría a los ojos de COVID De Tim Duncan De Magic Johnson Hace falta explicar algo más Decía ahí Marcelo Bauskine Coño Coño Corrí Realmente Está imparable Y el tipo cambió Realmente Esa vaina Del desastre al insueño El gigantesco 2022 De Eloy Jiménez También Quise compartirle esto A pesar del tiempo Perdido A lesiones En la actual campaña El jardinero dominicano Ha demostrado Que por Guay Puso tanta confianza Sobre el momento De otorgarle Una extensión contractual Es muy probable Que en la actualidad No existe un jugador Que haya pasado Por un cambio más radical En cuanto a producción Y en cuanto A visión pública Existe Sobre lo que es El jardinero de Chicago Guay Soil Eloy Jiménez Sin haber participado En un juego de grandes liga En el 2019 El equipo decidió apostar Por el entonces jugador De 22 años Ofrecerle un contrato De 43 millones de dólares Por 6 años Con dos opciones De equipo Para el 2025 2026 El cual Respondió con un año Sólido A nivel ofensivo El cual mostró Su capacidad A pesar De solo jugar 122 partidos Llegó la campaña De la pandemia Donde tuvo un gran año En términos generales Pero Desde entonces Las lesiones Y las inconsistencias Ofensivas Han sido parte Del paquete Llamado Eloy Jiménez 2022 No ha sido la excepción Luego que el dominicano Tuviese que perderse Dos meses De acción Por lesión Sin embargo Lo que ha hecho El dominicano En especial Durante la segunda mitad Se debe Poderosamente A la atención Y ese grito De silencio Señala Está devuelto Sin hacer mucho ruido Eloy Jiménez Ha disparado Disputado 53 partidos De sus 72 Del año Durante la segunda mitad Ha bateado Para un impresionante Promedio De 355 Con un porcentaje De base De 427 Y un slugging De 601 Lo que se traduce En un OPS De 1028 Ha despachado 12 jorrones Y remolcado 36 carreras Dentro de un equipo Que ha estado Lidiando con consistencia Y lesiones Durante todo el año Desgraciadamente Quizás Por la posición En la que se encuentra White Sox En este momento El gran año De Jiménez Parece estar pasando Desapercibido A pesar de que Sus números Globales Apuntan a que Es un 53% Mejor que El batador Promedio De acuerdo Con un OPS Más De 153 O el hecho De que Solo en 72 Partidos Ha alcanzado 130 bases Totales De la mitad En que Su mejor año 140 En 122 Partido 2019 Pero bien No es la primera vez Que luego de regresar De una lección Jiménez Llega Incendido En el 2021 Durante sus Primeros 16 partidos Luego de una ruptura De músculo Pectoral Durante los entrenamientos Primarevales El Big Baby Batió para 323 Con un OPS De 1000 Sin embargo Fue insostenible Para el Ya que terminó Batiando 216 Con 626 OPS El resto Del año En 32 juegos Dice aquí En esta ocasión Ha logrado Mantenerse Siendo productivo Por un periodo De tiempo Más prolongado Lo cual demuestra Que el dominicano Ha encontrado La forma De aparecer Un bastador De peligro De manera constante Con estos números De preguntar Si será Eloy Jiménez Uno de los Andineros titulares Del equipo De la República Dominicana Para el Clásico Mundial Si hacían las preguntas Vamos a ver Porque el Clásico Viene ahí Ojalá y que sí Señores Ojalá y que sí Nada Comenta ahí debajo Suscríbase Esto es Jairo Comenta Deportes Bye bye